Muy buenas noches a todos. A nombre del Club Piso 51 y del México que queremos, les queremos dar una muy cordial bienvenida a este evento número 78 del México que queremos y el tercer evento ya de este nuevo ciclo de diálogos, Acciones hacia el Futuro, en el que hemos alzado la mirada hacia el mundo para analizar de mano de los expertos los principales acontecimientos mundiales. Creemos que es importante para México ser un actor mucho más participativo en el acontecer mundial y cultivar valores como la solidaridad internacional en momentos en los que sin duda el mundo vive situaciones y acontecimientos de mucha trascendencia. En nuestra primera mesa que tratará el tema del virus del ébola, nos honra con su presencia la doctora Maureen Birmingham, ella es la representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en México. El doctor Pablo Curi Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud. El señor embajador extraordinario y plenipotenciario de Nigeria, el señor Ciri James Gana. La doctora Hilda Varela, directora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Y el ingeniero Gerald Maciz, director de Médicos Sin Fronteras en México. A todos ellos, reiterarle nuestro agradecimiento por honrarnos con su presencia, va a ser sin duda un diálogo muy enriquecedor para todos nosotros. Antes de comenzar, agradecer a cada uno de los coorganizadores que hacen posible este evento, desde luego a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Tecnológico Autónomo de México, a la OCDE, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la UNESCO, su oficina de representación en México, a la Fundación UNAM y a la Sociedad de Exalumnos del ITAM. También agradecer el apoyo de nuestros aliados y patrocinadores. En primer lugar, el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sin su apoyo no hubiese sido posible la realización de este evento. El apoyo a medir la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, que con su generosa contribución hacen posible que nos reunamos lunes a lunes para dialogar sobre el México que queremos. Grupo Financiero Banorte, Telefónica Movistar y Viva, Vinos y Viñedos Actuales, por permitirnos continuar estos diálogos del México que queremos. Sin más, y en beneficio del diálogo que todos queremos escuchar, cedo la palabra a la doctora Ainda Varela, que nos hará favor de ceder la palabra a los expositores. Teníamos previstas unas pequeñas semblanzas de los expositores, pero todos ustedes conocen la responsabilidad y destacadas trayectorias de ellos. Así que, en beneficio del diálogo, nos lo vamos a ahorrar y pasaremos de inmediato a la discusión. Nos hemos puesto de acuerdo, y por las temáticas que los panelistas van a abordar, hemos pensado que el ideal para iniciar sería especialmente el doctor Pablo Curi. Doctor. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, agradezco a los organizadores la invitación y a ustedes que estén acá en este lunes. Y yo traje unas presentaciones, unas diapositivas para apoyar, pero van a ser una excusa para dialogar con ustedes. En la siguiente diapositiva, que creo que es importante empezar por ahí, ¿qué es la enfermedad del virus de la abuela? Es una enfermedad viral, es una enfermedad que produce el virus, que así se llama, es una enfermedad que se transmite o se propaga por contacto directo de las secreciones de los seres humanos con otros seres humanos. Y esto es muy importante, porque hay algunos mitos que hay que ir quitando de la mente. No se transmite por el aire, no es como la influenza que si uno estornuda, pues todos están aquí expuestos. No se transmite por alimentos, no se transmite por el agua. Tiene uno que estar en contacto directo con las secreciones o fluidos de una persona enferma. Esa es una primera cuestión. Segundo, tiene un periodo de incubación bastante largo, que es desde cuando te entra el virus hasta que desarrolla los síntomas. Va desde dos días hasta 21 días. El promedio que se ha visto en este brote es que anda alrededor de los 10 a 15 días en este brote, que es el brote, por cierto, más grande que ha habido. Es una enfermedad que se descubrió en 1976 en dos brotes, uno en lo que era Zaire, ahora República Democrática del Congo, y se llama del Ébola porque una de las… donde surgió en esa época, donde se describió, está junto a un río que se llama el río Ébola en esta zona del planeta. Entonces, también muy importante, en el periodo de incubación no es transmisible. Y esto lo digo también porque hay el mito de que, y lo han oído seguramente, lo han leído, de que hay que cuarentenar a todos los que llegan de allá, aunque no tengan síntomas. No transmiten la enfermedad. Habría que darle seguimiento hasta el desarrollo de los síntomas y en todo caso en ese momento aislarlos, pero mientras no, no hay transmisión de la enfermedad. Como dije, solo se contagia cuando el paciente ya presenta los síntomas y también las últimas publicaciones, y lo último que se sabe es que, incluso aún cuando su primer síntoma, que como está ahí es la fiebre súbita, mayor de 38.6, ese es el primer síntoma y de hecho el más frecuente, en ese momento no es tan transmisible como cuando ya ha evolucionado la enfermedad algunos días en su cuadro clínico. Entonces, eso también es un tema importante. Después viene el cansancio extremo, vómito, diarrea, falta de apetito, y hay muchos otros síntomas. Curiosamente, otro mito antes se le llamaba al inicio fiebre hemorrágica por ébola, porque se pensaba que la hemorragia era el síntoma o la manifestación más frecuente. No lo es así, hoy se sabe que hemorragia solo tiene entre el 15 y el 20% de los individuos afectados. En la siguiente, solo para que sepan cómo está hoy la situación, hay transmisión generalizada solo en tres países, por lo tanto, es en esos tres países donde pudiera haber el riesgo de que alguna persona que hubiese estado ahí cumpliendo con esto que les digo, que es el contacto con un enfermo, pudiera haberse infectado. Es Guinea, Liberia y Sierra Leona. Hay tres países con transmisión localizada, que por cierto no se han generado más transmisión después de algunos casos que se dieron, que son Estados Unidos, con los casos que ustedes conocen de las dos enfermeras, que ya por cierto están en salida, España con la enfermera que de hecho ayer fue dada ya de alta y ya está circulando normalmente y Mali, Mali con un solo caso, que es una niña que falleció, que salió de Guinea, cruzó la frontera y murió, pero bueno, pues hubo un caso, entonces se dice que hay transmisión localizada, no se ha visto que hay algún caso adicional a él. Y hay otro brote, que no es por este serotipo, bueno hay cinco variedades del virus del ébola y en la República Democrática del Congo hay otro brote circunscrito a una zona rural, que no es este. Y hay dos países con alta sanitaria, que bueno que está aquí el señor embajador de Nigeria, donde se demostró que actuar de manera oportuna, adecuada y siguiendo los protocolos, se corta la transmisión y eso es lo que seguramente nos va a ahondar en ello, pero son estos dos países que ya se les dio la alta sanitaria. La siguiente. Hasta el día viernes, que es la última actualización de la Organización Mundial de la Salud, había 13.567 casos con 4.951 defunciones, muy importante, ustedes habrán escuchado que se decía, es que mata hasta el 90%, etcétera. Ha habido muchos brotes desde 76 a la fecha y por supuesto que ha habido algunos donde mueren 9 de cada 10, pero son brotes muy pequeños. Este que ya es un brote considerable, el más importante que se ha presentado en la historia, ya nos da una idea mucho más real de cuál puede ser la letalidad de esta enfermedad, que es del 36.5%, es decir, un poquito más de tres personas de cada 10 fallecen por ébola. Quizá comentar, la rabia tiene una letalidad del 100%, si alguien le da rabia humana, se mueren todos, solo hay dos casos reportados que están en duda de personas que sobrevieron a la rabia, nada más para que mencionemos, si hay otras enfermedades, que su letalidad es muy baja. Por ejemplo, el chikungunya, que se va a llegar sin duda, tiene una letalidad de menos de 0.5%, o sea, menos de media persona, no se mueren la mitad, pero digamos que, para que lo entendamos, es una letalidad muy baja. Solo ha habido 17 casos fuera de la zona esta que ya se ha ilusión, de esos 17 casos, la mayoría, de hecho, 14, son gente que se infectó allá y la sacaron para su tratamiento. Solo ha habido tres casos de transmisión fuera de esa zona africana, de este brote, que son las dos enfermeras de Estados Unidos y la enfermera de España. Eso también es importante comentar la que sigue. Y pongo esta, porque a mí me parece, no voy a entrar a hablarles de los determinantes sociales de la salud, pero me parece que el ébola representa con toda claridad una enfermedad matizada por las condiciones sociales, económicas, demográficas y de desarrollo de los países que están siendo afectados. De hecho, Liberia y Sierra Leona acaban de salir de sendas guerras civiles que dejaron a los países depauperados y bien amolados, para decirlo coloquialmente. Y se sabe, por ejemplo, que en Liberia había, en el brote, a lo mejor me corrigen, un poco más de 40 médicos en todo el país, especialistas. Obviamente que el sistema de salud, pues no está en las condiciones, en las mejores condiciones para hacer frente a un reto como el que esto representa. Y puse esto a los determinantes porque en las siguientes, si me voy más rápido, vean los indicadores y pongo a México, por supuesto, esperanza de vida, México andamos en 76 ya, ese es el dato de 2012, vean las esperanzas de vida del Sierra Leona anda en 46, si no me falla la vista, mortalidad de menores de 5 años y mortalidad materna, que son indicadores bien sensibles de desarrollo social, vean las grandes diferencias que hay, no quiere decir que estemos conformes con nuestros indicadores, pero no nos podemos comparar afortunadamente a lo que está pasando en aquellas latitudes la que sigue. Este es otro ejemplo ya del sistema de salud, el número de médicos por 10 mil habitantes, curiosamente en Guinea no hay datos, el número de enfermeras por 10 mil habitantes y reitero, no es que estemos satisfechos, pero sí es destacar que hay diferencias bien importantes entre la situación de estos países y la situación de nuestro país. La siguiente, el número gasto en salud per cápita en dólares, también diferencias abismales, el PIB per cápita en dólares de estos países. ¿Y por qué digo todo esto? Porque aquí se ha cuestionado mucho que no, que nos va a llegar y nos vamos a morir todos. No es, con todo respeto, el mismo sistema de salud ni las mismas capacidades de respuesta y ahí está reflejada, estos son indicadores duros que hablan de que hay diferencias importantes y por supuesto puede llegar un caso, sí, en salud pública nunca se puede decir nunca, pero estoy seguro que si llega un caso, tenemos ya los centros designados, ahorita hablaré de ello rápidamente, pues vamos a responder y se va a contener, o sea, no se va a dispersar de manera importante si es que se llega a un caso a la exil. Estas son condiciones reales, no sé si se alcancen, atrás se ven mejor las fotografías, este es un hospital en Sierra Leona, quizá aquí lo que destaca, no sé si se alcanza a ver a la derecha, pues hay un cadáver no atendido ahí en el piso, se están sacando uno pero hay uno ahí que no se está moviendo, la exigue, este es un hospital también en Sierra Leona, la exigue, este es un hospital en Monrovia, como decía un colega mío, esa es la sala de espera, la de afuera, esas son las condiciones que se están dando allá y que evidentemente seguramente nuestro compañero de Médicos Sin Fronteras podrá hablar de las condiciones como está trabajando la gente, ya la exigue. ¿Qué se ha hecho? Desde luego la OMS al principio pues estuvo pendiente de esto y hubo una reunión del Comité Sanitario o del Comité de Emergencia el 6 y 7 de agosto y declaran que es un evento de importancia para la salud pública internacional el 8 de agosto y que va a haber consecuencias importantes si no se hace algo al respecto. Esto quiero decirles que este brote empezó para ser exactos empezó el año pasado en Guinea. Se ya da el brote explosivo a partir de marzo. Entonces, bueno, pues ahí está la respuesta, así fue. Todavía a la fecha no existe restricción de viaje a ninguno de estos países sin recomendación de suspensión de viaje o de comercio, aunque, como ustedes saben también, Australia y Canadá decidieron no darle visa a los de estos países. Cada país digamos puede tomar sus decisiones de política exterior. La recomendación hoy de la OMS es que eso no se haga, pero bueno, pues ahí está la que sigue. ¿Qué hemos hecho en México? Primero, un solo vocero, que es bien importante que la información sea homogénea, esto es bien importante la comunicación. Segundo, tenemos un Comité de Seguridad y Salud que no se reunió, incluso se reunió antes de que declarara una emergencia en salud, se reunió el 1 de agosto, un viernes 1 de agosto, después de que escuchamos la noticia que la OMS decía el 31 de julio que iban a invertir 100 millones de dólares para controlar esto. Se decidió en la secretaría, la secretaria decidió que bueno, dado que esto estaba así y que parecía que se iba a complicar, que teníamos que actuar desde ese momento. Hay un consejo, se presentó en el Consejo Nacional de Salud que es donde están todos los secretarios de salud de todo el país. Hemos ya capacitado, y van a decir, son muy pocos, 450 profesionales de salud, estos están capacitados específicamente para poder manejar a pacientes o casos sospechosos y un grupo todavía menor de ellos para darles tratamiento específico. Hemos emitido avisos preventivos de viaje, quienes han ido al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México habrán visto que estaban bastantes avisos de no vaya para acá, etcétera. Reforzamos vigilancia epidemiológica, conferencias de prensa, etcétera, más de 120 entrevistas, etcétera. La sigue. Tenemos lineamientos para la vigilancia epidemiológica, hay un manual de preparación y atención médica. Nuestro Laboratorio Nacional de Referencia es uno de bioseguridad nivel 3, es decir, es la máxima bioseguridad que se tiene fuera de los países del G7, Rusia, Australia y nada más. Y ahí tenemos la capacidad de hacer el diagnóstico y la tipificación genética del virus, eso está ahí. Tenemos un micrositio que los invito a que lo vean en la página de la Secretaría de Información para el Público, para el personal de salud, boletines, etcétera. La que sigue. Tenemos un centro que es el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados. ¿Por qué ahí? ¿Por qué características de aislamiento? De hecho, hoy lo visitamos para ver cómo estaba, ya está vacío, está listo para recibir pacientes, es todo un piso del Instituto Nacional de Rehabilitación con circulación en una sola vía, señalamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Con todas las especificaciones que se necesite y podríamos tener hasta 24 pacientes ahí tratados. Hay un grupo ya de infectólogos, internistas, etcétera, fundamentalmente de los Institutos Nacionales de Salud, pero más del Instituto Nacional de Nutrición que están preparados para hacer frente a esta situación la que sigue. Y tenemos un grupo de coordinación que ha generado varios grupos de trabajo, no entraré en detalle en eso, lo podemos ver en la discusión. Quizá aquí importante tenemos el andamiaje jurídico. Dos acuerdos, uno del Consejo de Saludidad General, uno emitido por la secretaria que dice las acciones que se tienen que hacer y un decreto del presidente que avale este acuerdo, es decir, todo el andamiaje jurídico para que en un momento dado si tuviéramos que cuarentenar a alguien en su casa y lo tuvimos que obligar, lo podamos hacer. No se trata de eso, pero si es necesario tenemos ya el andamiaje jurídico para esa situación. La que sigue. Y termino diciendo la esperanza de la vacuna y del tratamiento. Todavía estamos lejos. Apenas van a empezar los ensayos en campo, muy probablemente hacia finales de año, quizás hasta el año que entra la vacuna y de ahí para que haya vacuna disponible en cantidad suficiente va a tardar. No hay tampoco un tratamiento específico y creemos, y estoy convencido de ello, que lo mejor que podemos hacer es incidir en los determinantes sociales en aquella zona y apoyar y las estrategias de contención basadas en salud pública de manera efectiva. Es lo que yo quería comentar con ustedes en estos dos minutos y por supuesto podemos ahondar o responder alguna pregunta que ustedes tengan en el diálogo. Ahora el segundo turno corresponde a la doctora Maureen Birmingham. Muchas gracias. Uno con el doctor Pablo Curi para decir es un placer platicar con ustedes sobre esta situación muy trágica en África Occidental. Tengo unas láminas, yo voy a saltar varios porque ya gracias al doctor Pablo me ayudó mucho. No sé si se puede poner mis láminas, por favor. Sí, aquí tienen. Entonces yo puedo saltar varios porque el doctor Pablo ya habló de esta situación que hay ebola desde 1976 y tuvimos 23 brotes desde este periodo. Entonces podemos saltar esto. Siguiente, por favor. El reservorio de este virus es el merciélago de la fruta. Entonces este merciélago puede mantener el virus sin síntomas de enfermedad y así se puede diseminar el virus. Y se ve el número dos cuando llegan los primates y otros animales salvajes por su exposición a merciélagos que se puede transmitir en otros animales como primates y como antilope forestal. Después se puede entrar en contacto con humanos por ejemplo por consumo y contacto con animales salvajes infectados o consumo de la carne de esos animales también. Y después, como estamos viendo en África Occidental, podemos tener este cuatro que dice transmisión secundaria entre humanos, humano-humano. Siguiente, por favor. Entonces, no sé si se puede ver este. ¿Se puede ver? Ah, sí. Porque eso muestra dónde está este merciélago. Este merciélago no existe en Latinoamérica, pero existe en África, se puede ver por la línea y también en partes de Asia. Muestra también que hay cinco tipos, como mencionó el doctor Curi, cinco tipos de ébola. Estamos hablando de este tipo de zahir, ébola-zahir, pero hay otros tipos, por ejemplo, que muestra a un que se llama ébola-reston, que está en China, en los primates y cerdos y también en Filipinas. Y una vez llegó a Estados Unidos unos primates infectados y empezó entre los primates en Estados Unidos. Entonces, no sé si ve bien la lámina, no ve bien aquí en este, pero esto muestra un poco dónde existe este merciélago y unos países donde hay brotes en naranja y también hay países donde no hay brotes, pero los merciélagos son cero positivos, es decir, que son ya manteniendo el virus en Sudán, en Etiopía, se ve que sí existe este virus en los merciélagos en otros países donde nunca había brotes, pero puede tener. Siguiente, por favor. Sí, ya hemos hablado de estos incubación de 2 a 21 días y los síntomas son no específicos. Cuando llega alguien en África en un centro de salud con fiebre, puede ser malaria, puede ser otras cosas, ¿no? Son muy, no son muy específicos estos síntomas, pero después está seguido por vómito, diarrea, etcétera, hasta que puede tener hemorragias internas y externas. Siguiente, por favor. Bueno, podemos saltar, yo creo, porque ya hemos visto el tratamiento es soporte, nada más, no hay tratamiento específico, hay vacunas en desarrollo como mencionó el doctor Curi. Y la tasa de letalidad, sí, puede llegar hasta 90%, pero por tratamiento oportuno podemos tener más bajo hasta 24%. Siguiente, por favor. Ya mencionó el doctor Curi, los casos muertos desde el 31 de octubre en los países afectados, siguiente, por favor. También ha visto este también los países más afectados, los tres países donde hay transmisión intensa, siguiente, por favor. Y los países donde hay casos iniciales o transmisión localizada, siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasó con la respuesta? que no es solamente de la OMS, pero todos los socios como Médicos Sin Fronteras y otros socios, los gobiernos afectados también. Siguiente, por favor. Entonces, eso es como la estrategia general para el control de ebola, ¿no? Necesita en el cuadro más bajo al derecho, la investigación epidemiológica, tiene que detectar casos, ¿no? Y puede, necesita laboratorio para confirmar, necesita manejo de casos, intervenciones conductuales y sociales, mucha logística y coordinación y apoyo psicosocial y todos los otros aspectos. Entonces, eso es típico desde 1976, eso es como la estrategia general para parar un brote de ebola. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasó? Doctor Curie mencionó que este brote parece que empezó en diciembre de 2013 en Guinea, pero estaba como reportado oficialmente en marzo. En abril, por ejemplo, OMS ha desplegado 110 personas para apoyar con este brote. En este momento había 200 casos en abril. En mayo hemos llegado hasta 400 casos. En junio seguían aumentando los casos y fue en fin de junio que empezó a ver con los datos que eso es algo diferente, eso no es típico, no es típico de un brote de ebola y había socios en el terreno también diciendo eso no es típico, eso está acelerando. Entonces, fin de junio y julio había un reunión ministerial de emergencia en Acra, en este país de Ghana, para decir que eso es diferente, eso está acelerando de manera no típica de ebola, está escapándonos. Y había, aumentó la respuesta con todos los socios y el 31 de julio había un lanzamiento del plan de respuesta al brote de ebola, aumentó el nivel de respuesta y como ustedes saben el 8 de agosto la directora general de OMS Margaret Chan declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional que ya estaba acelerando de manera no típica de ebola en el pasado. Esto es un, con esta declaración emitió OMS recomendaciones temporales, según el reglamento sanitario internacional. Siguiente, por favor. Entonces, emitió una hoja de ruta para parar el brote en seis a nueve meses. Siguiente, por favor. Y hay tres objetivos en esta hoja de ruta, en los países donde hay transmisión generalizada y intensa, pero segundo grupo son los países alrededor. Hay mucho trabajo ahora en los países cercanos para no dejar si llega un caso que no hay como cadenas de transmisión. Y terceros son todos los países deben tener sus capacidades básicas para detectar y no dejar establecer cadenas de transmisión. Siguiente, por favor. en este momento cuando emitió esta hoja de ruta y en septiembre había estas conyecturas, ¿no? Las estrategias no son suficientes, eso no es típico. Y debe, con el subregistro de casos estamos estimando que hay dos a cuatro veces mayores los casos reportados y que la carga adicional podría exceder hasta 20.000 personas. Eso fue en agosto, septiembre. Entonces, son esenciales utilizar enfoques complementarios y en este momento había problemas de transporte aéreo y estamos viendo si podemos aliviar este problema, esta barrera de tener transporte para la logística, ¿no? Los insumos. Entonces, y cuando ha visto que eso está acelerando empezó el establecimiento de una plataforma operativa común y más grande dirigida por la ONU, no solamente OMS, pero la ONU. Se llama ONMIR. Siguiente, por favor. Entonces, esos son como las objetivos, pero yo voy a saltar por mi tiempo, por los primeros países donde hay transmisión intensa, que hay también ahora un enfoque complementario para apoyar a estos países. Y voy a explicar un poquito más. Siguiente, por favor. Y objetivos dos y tres, bueno, actividades prioritarias para los dos otros grupos de países. Siguiente, por favor. Ahora, hasta ahora tenemos 12.000 personas nacionales trabajando en este brote y también más que 750 personas internacionales también. Siguiente, por favor. El costo hasta ahora está indicado por allá, es el costo estimado. Siguiente, por favor. Y hay esta operación de la hoja de ruta que indica que necesitamos recursos humanos, seguridad, toda esta lista de cosas necesitamos para enfrentar este brote. Siguiente, por favor. Y también hemos establecido un monitoreo e evaluación para ver cómo está acelerando el brote, pero cómo estamos en el operativo en el terreno. Hay indicadores de impacto y resultado. Y con unos segundos más yo voy a mencionar dónde estamos. Dos láminas más. Siguiente, por favor. Entonces, hay una respuesta donde hay transmisión intensa. Hay un método de 60 días que vamos a tener 75% de casos aislados. Esa es la clave para evitar más cadenas de transmisión. Y 70% de muertos con entero, enteramiento digno y con seguridad. Y hay un método de 90 días, ¿no? hasta el primer de enero que vamos a tener 100% de casos aislados, ¿no? Para no contaminar, contagiar otras personas y 100% de muertos con entero digno y seguro. ¿Dónde estamos ahora en estas metas? Siguiente, por favor, y voy a terminar. Aislamiento. Estamos en 30 días de este plan de 60 días, ¿no? Estamos en aislamiento de 22% de los, perdón, hay 22% de los 4.000 camas planeadas, 4% de camas planeadas en centros de cuidado comunitario, entonces estamos muy lejos de la meta. En entierros no tenemos datos todavía, no tenemos, solamente sabemos que hay 26% de los 528 equipos que necesitamos para estos entierros dignos y seguros. Seguiría el último. Y 80% de, 85% de distritos afectados tienen acceso a servicios de un laboratorio, 100% de distritos tienen una persona para identificar y monitorear contactos. Y eso es el presupuesto solamente de la parte del OMS por estos países, tres países, hemos recibido casi 50% de la necesidad y 15% comprometido. Y voy a parar allá porque ya superé mi tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Pirmicham. Ahora corresponde la palabra al ingeniero Gerard Masis. Como no tengo la capacidad de mis compañeros para hablar en público, yo voy a leer lo que preparé. Yo voy a presentar el actuar de Médicos sin Frontera en esa epidemia. Médicos sin Frontera nació en 1971 en reacción a un actuar de algunos médicos que trabajaban en ese entonces con la Cruz Roja internacional en una catástrofe que era una hambruna en Biafra, una región de Nigeria. Los médicos por obligación moral no podían dar testimonio de lo que veían. Regresan y lo hicieron así porque se habían comprometido. Regresando de Biafra decidieron crear una asociación que se llama ahorita Médicos sin Fronteras la cual podía dar cuando era necesario por supuesto dar testimonio de lo que habían visto sobre el terreno para ayudar a las poblaciones al lado de la cual estábamos trabajando. MSF ha estado trabajando desde el año 95 ofreciendo asistencia médica en los brotes de fiebre hemorragica causada por el virus ébola o la fiebre de marbur. En estos últimos 20 años hemos ofrecido asistencia en casi todos los brotes de ébola razón por la cual contamos con una amplia experiencia en el tema. Hemos desarrollado protocolos propios y hacemos mucho énfasis en el riguroso cumplimiento de las normas y procedimientos del personal que maneja estos casos. Particularmente en ese último brote trabajamos desde que se declaró la epidemia al final del año pasado y donde reaccionamos a nivel de comunicación como lo decía uno de los conceptos iniciales de la creación de médicos sin fronteras para hacer una primera alerta. MSF médicos sin frontera perdón advirtió en marzo que esta epidemia era excepcional y que por tanto requería esfuerzos adicionales. la reacción la reacción en ese entonces fue que estábamos siendo alarmistas. Ojalá hubiera tenido razón. La alerta se dio en marzo y pese a las demandas de MSF la comunidad internacional tardó en declarar esta epidemia como una emergencia internacional. Esto ocurrió de hecho hasta agosto y pensamos que hubiera debido a ser hecho como tarde en junio. Frente a una posible polémica mediática que estaba empezando, MSF consideró que no se debía perder energías en debates que desviaban la atención de los verdaderamente importantes, poner todos los esfuerzos necesarios en terrenos para frenar la epidemia. Las características de esa epidemia la hacen totalmente distinta a las anteriores, que sea por número de casos y por su distribución geográfica, es decir, había entrado en ciudades grandes y hasta en capitales. Por lo que no se puede decir que una institución o otra ni nadie más reaccionó tardiamente, pues nos encontrábamos ante una situación totalmente nueva y sin experiencia previa. De hecho, había algo que es humanamente comprensible, el medio a ser alarmista. Se trataba de buscar un punto de equilibrio entre la sobre reacción que pudiera hacer que cunda el pánico y la falta de reacción. En los primeros meses, la OMS optó por una actitud más conservadores. Pero después reaccionó con fuerza. Al margen de esta polémica, desde MSF reclamamos un mayor protagonismo de la organización supranacional en la gestión del brote. Lo que hacía falta es que las naciones asumidas asumieran un rol muchísimo más potente de liderazgo y coordinación. Eso lo declaró en su tiempo el presidente de MSF España, José Antonio Bastos. Lo que verdaderamente urgía es que con los actores implicados se hiciera una revisión estratégica de la situación en cada país y se desarrolle un plan global de lo que hablaron mis compañeros. En esa epidemia, la OMS tiene un rol irreemplazable. Eso lo decíamos porque hace falta una institución con mandato político, con credibilidad y legitimidad para interactuar al más alto nivel y coordinar una respuesta. En la hoja de ruto de la cual acabamos de hablar sobre el ébola, documento que MSF consideraba urgentísimo, se estableció como co-obiectivo detener la transmisión internacional del virus en un plazo de seis a nueve meses. MSF dio la bienvenida al plan, pero señalaba que había enormes dudas sobre quién implementaría algunas cuestiones que aparecen en el mismo, cuánto tiempo será necesario para capacitar a las organizaciones para crear y gestionar un centro de atención de ébola, cuánto tiempo pasará antes de que los nuevos centros sean operativos, quién iba a realizar actividades tan vitales como la educación para la salud, el rastreo de contactos y los intierros seguros en las comunidades afectadas. Sea como fuera, como fuere, desde MSF vamos a seguir comprometidos con esta epidemia. No obstante, advertimos, lo que estamos haciendo lo vamos a seguir haciendo, pero no podemos hacer más de lo que hacemos. Creemos que es contraproducente que MSF acapare la acción frente al ébola. Le estaríamos haciendo un flaco favor al mundo si monopolizaremos la respuesta. Ahora es el momento para que más instituciones aprendan y se impliquen. La segunda alerta la hicimos en las naciones judías, quizás algunos de ustedes lo supieron, frente al aumento de los casos y el agotamiento de los equipos de Médicos Sin Fronteras, decidimos alertar otra vez la comunidad internacional sobre lo que vivíamos, que es el concepto de base de la creación de Médicos Sin Fronteras. poder hablar cuando la situación lo necesitaba para ayudar a las poblaciones afectadas. Fue la Secretaría Internacional de Médicos Sin Fronteras que lo hizo en el marco de una reunión sobre el ébola en la tribuna de las Naciones Unidas. El discurso completo lo puede encontrar en el internet. Hoy en día Médicos Sin Fronteras está trabajando con proyectos en Guinea Sierra León Liberia y República Democrática del Congo. Hemos tenido intervención puntuales en Senegal y Nigeria. Tenemos a más de 3200 profesionales en primera línea de los cuales 270 son profesionales internacionales en los cuales hay médicos mexicanos. Tenemos a atendemos a más de 5.000 pacientes los cuales son ingresados en algunos de los 600 de tratamientos con más de 600 camas en el terreno. De esos ingresos aproximadamente 3.200 son casos confirmados de lépula y cerca de 1.200 personas de nuestros pacientes han sobrevivido a la enfermedad lo que hace una tasa de mortalidad superior para nuestros pacientes a más de 50%. Hemos mandado más de 1.000 toneladas de material médico a los terrenos y con un presupuesto previo previsto hasta final del año de 51 millones de euros 63 millones de dólares como se ha mencionado antes MSF no es el especialista de ébola como actualmente nos presentan los medios de comunicación solamente actuamos de manera responsable en base a nuestra experiencia previa y no es trivial pues a la par tenemos misiones en más de 70 países donde nos encontramos trabajando en zonas de conflicto armada en zonas donde tratamos las consecuencias de catástrofes naturales Haití por ejemplo o frente a grandes epidemias en países vulnerables esta epidemia está actualmente canibalizando las actividades regulares de nuestra asociación en términos de recursos humanos de abastecimiento y de presupuesto es una de las razones por la cual acabamos de lanzar una campaña a nivel nacional hablando de las crisis olvidadas que siguen lastimosamente para devolver atención a estas demás crisis que están afectadas a miles de personas hoy en día encima estamos enfrentando una reacción muy peculiar por parte de distintos actores en distintos países nuestros compañeros que tuvieron el valor de voluntariamente ir enfrentarse a esta epidemia se han vuelto de grandes héroes a profesionales estigmatizados en tan pocos días en conclusión en esta epidemia de ébola médicos sin frontera está actuando en muchos de los frentes y en base a su carta magna estamos trabajando en los frentes médicos 6 centros de 600 camas manejando por MSF a nivel técnico con capacitaciones a los profesionales que enfrenta el ébola los médicos cubanos pasaron en las capacitaciones de médicos sin frontera en Europa trabajamos también en temo y advocacía y para involucrar de forma mayor a la comunidad internacional y pasamos en ese momento mensajes en contra de la estigmatización de los médicos y enfermeras a su regreso muchas gracias el cuarto turno es no solamente para una persona que viene de África sino que nos va a hablar de un caso exitoso es el señor embajador extraordinario de la república federal de nigeria el expresado su preocupación de que todo el mundo entienda ingles estoy segura que sí todo el mundo entonces bueno señor embajador abajador the organizers of this meeting and all the individuals that have spoken and of course my colleague who had just arrived now Ebola is a serious business and I want to start by saying that if the international community we are serious as it is now when we first had Ebola in 1976 I wonder whether we would have been where we are now for us in Nigeria Ebola was a rude reawakening of our togetherness because in the West African subregion we are virtually one people as you know Nigeria is the largest in Africa in terms of population and then Lagos is the epic center of West Africa so virtually everybody is in Lagos so any fear of Ebola in Lagos was simply unimaginable so when we woke up on the 23rd of July and we were told that there was Ebola in Lagos you can imagine the fear of Nigerians and the fear of entire West Africa even though Ebola was already existing in the three West African countries that have been mentioned Ebola was brought to Nigeria by one Mr. Sawyer Mr. Sawyer had come for a conference in Nigeria and he became sick once he became sick the doctor they are asking his problem he said he had malaria they are asking whether he had any contact with Ebola patients he said no so there was no need for the initial medical doctors to take extraordinary precaution they attended to him as they would have attended to any other person who was sick it was later it was discovered that he had Ebola and we were very lucky because there was an ECOWAS conference in Calabar and he was going for that conference so you can imagine what would have happened if he had gone for that conference but there was Ebola in Nigeria the doctor that attended to him of course died the first five people that attended to him four died and then of course we thought that was the end and then all of a sudden we woke up one morning and then they said there was Ebola in Port-Arcourt in August now if you had Ebola in Lagos like I said Lagos is the epic center of West Africa but if you had Ebola in Port-Arcourt it was equally dangerous because Port-Arcourt is the oil center of Nigeria so every Mexican who is in Nigeria lives in Port-Arcourt because most of the Mexicans who are in Nigeria they are in the oil field so they live in Port-Arcourt so we were we now knew that we had problems so the first thing the government did was to set up a committee under the minister of health and this committee was to mobilize was to inform and to educate Nigerians about the seriousness of Ebola but one thing we were decided not to do we were decided not to stigmatize the three West African countries where Ebola emanated from because we thought that would be against the spirit of ECOWAS yes we knew that Ebola was very serious but we also knew that once we said we are not going to have anything to do with those three countries especially in terms of transportation in terms of air travel generally we knew that we were working against the spirit of free movement in the ECOWAS subregion but what we did and that was part of our success story was that in all our airports we insisted that every traveler everybody that was entering Nigeria was checked so you arrive at any of the Nigerian airports you were checked what we also did was that we set up isolation centers bought by the federal government and the respective 31 states of Nigeria so that those who were so identified particularly those who had the initial contact with the first patient that's a Sawyer they were isolated the third thing that we did was information information is power and it is only those that have information that can take informed decision to that effect we make sure we decimate information to everybody that wanted to hear and the good thing we did also was that Mr. President himself was the number one information giver so the president was always on the television telling Nigerians the seriousness of Ebola and how to avoid Ebola of course some of you are also aware that we have Nigeria has the second largest film production in the world what we call the Nollywood so what we did was to use our Nollywood stars on the television so look Ebola is a serious business and the 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 comic aspect of Ebola in Nigeria and I think that's where we succeeded also is that people started discarding some of the old practices for instance morality was becoming very serious people didn't just want to have casual sex with anybody people didn't just want to mess around with people because they knew this was a very serious business another thing that we did we make sure that finance that's funding was not an impediment in other words the president declared right from the world goal that Nigeria was ready to spend whatever amount that needed to be spent to make sure that we were out of this very serious situation so we mobilized resources at the federal level at the state level and at the local government level the other thing was collaboration we had incredible collaboration with the American Center of Disease Control so the Nigerian Disease Control Board and the American CDC they worked together throughout to ensure the eradication of this disease in other words we were saying that look this is a serious business this disease does not respect anybody I believe and as I said before when Ebola broke out in 1976 if the international community had done what they are doing now we probably wouldn't have been in the situation where we are today but even when the Ebola broke out even the WHO was not serious about it it was only later after about a month WHO knew that this was serious business I mean the statements that were made by WHO officials from the beginning were so contradictory but once people knew once Ebola became an issue an international issue we now knew that look the international community is just one we might be different countries we might be different colors but we are the same people death does not respect a color death does not respect a country death does not respect riches and I think that is where we are so how does Nigeria succeed one information information preparedness funding funding that is extremely important collaboration with the relevant bodies WHO American Center for Disease Control and the Nigerian Disease Control Body particularly those from the University of Lagos thank you very much no see como estamos de tiempo quien tenemos todavía algunos minutos y yo me imagino que el público querá hacerle preguntas a nuestros distinguidos panelistas yo me permitiría solamente enfatizar dos aspectos que dijo el señor embajador gana por un lado él mencionó que el cierre de fronteras de nigeria hubiera ido en contra el espíritu de ecowas es las siglas en inglés las siglas en francés son cedeao es la comunidad subregional económica obviamente más importante del continente africano fue creada en 75 si mal no recuerdo agrupa 18 países de la región con pasados coloniales británico francés portugués y precisamente uno de los aspectos importantes es la libre movilidad yo creo que es muy importante esto el de que hayan respetado el espíritu de la ecowas otra cosa que también es muy importante es que lo que él nos permite apreciar es que los africanos no son pasivos hay cosas hay información que nos circula obviamente por ejemplo hay asociaciones de lingüistas africanos que se están encargando de transmitir oralmente la información en las lenguas locales porque tenemos altos niveles de analfabetismo en esas regiones entonces es fundamental que el mensaje llegue en las lenguas locales y esto lo están haciendo asociaciones subrayo de lingüistas africanos en favor de este tipo de campaña y también lo importante que es la imagen cuando estamos hablando por un lado de sociedades en donde el analfabetismo es más o menos alto donde la falta de comunicación también suele ser importante por la lejanía por las diferencias étnicas regionales religiosas etcétera etcétera es fundamental el manejo de la imagen y especialmente lo que ha hecho Nigeria ha utilizado su industria cinematográfica sumamente importante para combatir el problema yo tengo muchísimos cuestionamientos a los panelistas pero creo que sería mejor oír lo que ustedes tienen que en los comentarios las preguntas que ustedes tengan que hacer perdón una sola cosa me gustaría unas diapositivas que presenté me interesaría sobre todo la segunda y la sexta la segunda hay una mujer liberiana que en youtube sacó un video que ustedes pueden ver en youtube en donde ella dice soy una liberiana no soy un virus yo creo que esa es una palabra una expresión muy fuerte yo me permití apropiarme de la expresión y decir los africanos son seres humanos no son un virus y la última imagen que creo que no aparece no esa no es otra totalmente bueno en la última imagen está la cara de una niña sonriente cualquiera que haya estado en áfrica sabe que esa imagen que siempre nos transmiten de gente muerta de hambre niños con su barriguita inflamada por desnutrición etcétera etcétera indudablemente es una realidad en muchas partes del mundo pero cualquiera que haya estado en una aldea en una ciudad pequeña en una ciudad importante de áfrica sabe que lo que uno ve es siempre la sonrisa de los niños la extraordinaria ahí viene salió salió sin color en la de atrás está más bueno sí los africanos son seres humanos no un virus es una madre con su hijo y la última es precisamente una niña sonriendo que también la imaginaba a color originalmente pero no sé qué pasó ahí con la transmisión pero bueno si entre el público quieren hacer preguntas comentarios lamentablemente ya estamos sobre el tiempo para poder empezar con el siguiente panel a tiempo entonces lo que vamos a hacer ahora es dar unos pequeños reconocimientos a todos ustedes a los expositores que nos hicieron favor de acompañar en manos de jóvenes de excelencia estudiantes comprometidas con su con su formación muy comprometidas con el con el que hacer social que de sus manos les entregan a ustedes unos reconocimientos acompañados del aplauso afectuoso de todo el público por favor aprovechamos para agradecer en este en este momento también sus donativos a la beca Javier Beristain y a las becas de excelencia de la fundación UNAM con su contribución pues jóvenes muy destacados y comprometidos con su educación pueden continuar sus estudios universitarios entonces les agradecemos muchísimo su solidaridad nuevamente muchas gracias